Presidente, ¿cómo le va? Buenas noches, Juan lo saluda. Buenas noches, ¿qué tal? Saluda a toda la mesa. Muchas gracias por su tiempo, presidente. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Sí, bien, digamos, estamos trabajando, tratar, como dice usted, de tratar de solucionar todos los inconvenientes que se presentan. Bueno, esa es nuestra función y tratamos de cumplirlo. Yo voy a arrancar por algo que van a participar todos los chicos en la nota, porque la verdad, como decía, son varios los temas. Yo quiero comenzar por el siguiente. ¿Cómo anda el tema de la Asamblea, presidente? El martes presentamos los papeles y el 21, teóricamente, hacemos la Asamblea. Dos días antes que la Liga cumpla 106 años. El día 21 sería entonces, en caso de que no haya inconvenientes y que personas jurídicas lo autorice. Así es, así es. Y ahí nomás la segunda pregunta, ¿va por la reelección, presidente? No, 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 usted sabe bien. Yo fui con un objetivo, que era una transición, tratar de solucionar algunos inconvenientes. Y creemos que hemos cumplido con creces esa premisa y, por lo tanto, tenemos que hacer... Me hubiera gustado llegar hasta fin de año, pero bueno, por el reglamento de la AFA que tenemos que homologar el torneo y tener la Asamblea realizada hasta junio, hasta fines de junio. Entonces, tenemos que llamar a la Asamblea. Así que no nos queda otra. Presi, ¿y si alguien le pide que se quede un tiempo más? No, no, mire, ustedes saben bien que yo ya estaba retirado. Sí, bueno, volví por esas cosas del destino, me lo han pedido algunos amigos. Y no, no tengo algunos compromisos particulares, algunas cuestiones que la vida me llama para otro lado. Sí, creo que estaría cumplida, presidente, la verdad. Es más, recién me estaba tratando de acordar quién fue el anterior presidente. Claro, fue Daniel Barros. Y el periodo que tuvo Barros yo creo que queda chiquitito, a la par del poco tiempo que ha tenido usted, como opinión personal. ¿Y lo van a consensuar el próximo presidente? ¿Lo van a charlar? ¿Viene encaminado por algún lugar o cómo será? Todavía no, 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 no comenzó. No comenzó a conversarse el tema. Yo lo que sí, la próxima reunión le voy a instar a los clubes, que si tienen candidatos que lo acerquen a la liga y que trabajen al lado nuestro para que no estén con tanto desconocimiento en el momento de que tengan que asumir. No sé cuántos postulantes habrá, pero lo que yo te puedo decir es que muchos creen que la van a manejar a la liga de taquito, como diríamos los futboleros. No es un tema tan fácil. Venimos de una pandemia que todos estamos medio con mentalidades nuevas, con conflictos nuevos, con caprichos nuevos y hay que tener temple para poder manejar esta situación. ¿Le gustaría que sea un hombre de la liga? Y puntualmente, medio bruto le pregunto, porque tranquilamente puede venir alguien de la política y decir, mirá, yo quiero que este sea el presidente de la liga catamarqueña. Yo creo que, bueno, puede ser de las dos formas. Lo que pasa es que si viene uno de afuera tiene que dedicarle muy mucho tiempo, muy mucho tiempo, una persona que esté full time a la liga. Entonces creo que es más fácil que alguna persona que está en la liga, que conoce la liga pueda presidirla, porque ganaría mucho tiempo. Porque una persona nueva necesita dos años para compenetrarse de la movida de la liga y ya le pasa el mandato. Pero en este caso, Tato, por ejemplo, lo que decíamos nosotros, porque los amantes del fútbol y en esta cuestión que vos decías de este tiempo, me parece que sería bueno, yo desde mi lugar pediría la continuidad tuya. ¿Por qué? Porque necesitamos una persona que pueda dar un panorama mucho más amplio, mucho más importante con respecto a esto y preparar, por lo menos hasta diciembre, a alguien, ¿no? Digo, pregunto. Desde el comienzo, anuncié que era una transición, de que íbamos a formar gente. Y bueno, estamos todavía en eso, estamos muy entusiasmados también en el tema de algunas mejoras en la liga, que ustedes la están viendo día a día. También le estoy prestando más tiempo de que un presidente le tiene que prestar, porque realmente es una irresponsabilidad lo que me está pasando con todos, con todos de prestarles tanto tiempo, pero bueno, lo hago con gusto y sabiendo que es mi última participación en esto. ¿Se siente acompañado tanto por los presidentes? Eso no es una razón de irse, ¿no? Falta de acompañamiento. Mira, sí, este año, el año pasado estuve muy solo casi, con muy poca gente al lado, y ahora sí tenemos una gerencia que funciona, tenemos algunos cambios que se realizaron, y estoy bastante acompañado y hay gente que está participando. Así que yo estoy tranquilo, tranquilo, tranquilo sabiendo que las cosas se están haciendo bien, y que bueno, no se puede, como en todos los órdenes de la vida, no se puede conformar a todos, pero el progreso de la liga es notable. Las soluciones de los inconvenientes que tuvimos cuando, o que teníamos cuando nos iniciamos, comenzando desde la deuda de la liga, que se pagó todo, y de las mejoras que se realizó, porque realmente había que modernizar la liga, y no podíamos seguir con una luz vieja, con un sistema de llevo que todavía no se lo colocó hasta terminar el torneo, lo colocó ahora la otra gestión, pero ya está el acuerdo con el intendente por el tema del tu capital, que se llaman todos los torneos. Entonces hay un montón de cosas, y el tema del agua, el tema del agua potable, el tema de la mejora de los baños, de las boleterías, hay varias cosas que se mejoraron dentro de un edificio que tiene 106 años, que no es fácil, es que pueden mantenerlo. Lo manejamos siempre, lo manifestamos siempre eso de torneo tu capital, resaltando, le digo, en cada crónica, en cada posteo, porque está bueno que la gente sepa del aporte que está haciendo la municipalidad, que lo tenga bien sabido, porque no es poco, la verdad. Y que lo que pasó con Catamarca Minera, la empresa Mara, nos colocó la luz, porque la luz está lista ya para inaugurarse, y estamos esperando algunas indicaciones de la empresa, y de que los que construyeron esto, los que colocaron las luces, saquen las viejas luminarias, no es tan fácil tampoco, porque son muy grandes, pero bueno, ya la luz está, que es lo importante, el agua, no dudo que se va a realizar, no se lo puede realizar todavía, porque estamos en plena competencia, y la única cancha, digamos, grande que tenemos para el convocatorio, para todos, que es la liga, estamos jugando, sería imposible buscar a jugar en otro lado, más allá de todos los problemas que tenemos del presupuestario, porque los gastos que significa abrir la liga, nos complica, pero bueno, estamos en la lucha, estamos tratando de solucionar día a día, y como te digo, y alguna gente estará conforme, otra no, pero bueno, son las reglas del juez. Seguro. Tato, ya vemos y sabemos a dónde estamos parados institucionalmente con la liga. Quiero preguntarle sobre el tema de las recaudaciones. Dos temas, a ver, tema recaudaciones y tema relación con la policía. Este, mire, yo le voy a contar, nosotros comenzamos los torneos muy bien, y el hecho que ustedes lo cronicaron a dos, tres, tres fechas, dos fechas y media, estaba todo bien, tuvimos el inconveniente de la policía, este, con el hincha de policial que por, se trae unas banderas, y se nos pudo yo todo. Porque la policía de diez, nos llevó a la, de las primeras fechas a doce adicionales, y ahora ya se, se plantó en veinte, y bueno, de, de, de pagar veinte mil pesos por, por, por jornada, nos lleva a pagar cuarenta mil pesos. Estamos pagando casi ciento sesenta mil pesos de policía, este, por, por jornada, por fin de semana, y eso nos complica, y hay clubes, por ejemplo, policial que tenía, que era un club que, que convocante, que la hinchada, este, como protesta del, del trato que se dice que le dio la policía, no va a la cancha y cosas por el estilo, pero bueno, nosotros tratamos de gestionar, de hacer, este, reuniones, de conversar, porque entiendo que, que las únicas soluciones van a aparecer a través del diálogo, justamente el próximo lunes tenemos una multisectorial en la liga, que ya, ya se hizo, que lo, 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 lo convoca, el coprocede, en la cual está, citada la policía, está citada la, por este tema, está citada la, la Inspección General de la Municipalidad por el tema de los estacionamientos, y bueno, están citados los vecinos, el concejal, y bueno, son, son cosas que tenemos que solucionarlas conversando, no hay otra forma, entendemos que no hay otra forma. Seguro. Eh, presidente, eh, otra cosa, ¿de quién depende, por ejemplo, la, la no apertura de la puerta principal de la liga, de la liga, una disposición de la liga, o de la policía? Mire, este, la policía últimamente, en su momento, este, un vecino de frente, justamente a 12 metros de la puerta, tenía un problema de salud muy delicado, este, teníamos que cerrarla porque era complicada la vida de esa familia, entonces, pero en los últimos tiempos, lo que manejan todo el operativo es la policía. Bueno, eh, digo, eso en algún momento va a tener solución, ¿no es cierto? Más allá de que es absolutamente atendible la idea de no complicarle la, la existencia al vecino. Seguramente, nosotros tenemos, este, también un, una idea de, de convocar a un agente de la municipalidad que haga una planificación distinta, justamente, los ingresos están, donde están los vecinos, es decir, tenemos que hacer un ingreso en los lugares, que para el norte tenemos el Tiro Federal, que en los fines de semana prácticamente no tiene actividad, y para el este, que, que está el hogar de escuela, la calcita de hogar de escuela, que también en los fines de semana no tiene actividad, entonces tendríamos que planificar unos nuevos accesos a la liga, para poder solucionar este inconveniente. Pensando, eh, ¿fue un error en aquel momento cuando quería el gobierno, la municipalidad, sacar la liga catamarqueña de ahí, y, y buscarle, ubicarle al otro lado, hacer otro estadio? ¿Fue un error no aceptar, digo, ante tanta problemática que hay ahora? Este, lo que pasa es que, que nosotros, este es un tema nacional, es un tema que pasa en todos lados, cuando se hizo la cancha de River, estaba, estaba solo River, cuando, y vos ponete a ver, la cancha de Boca, Mimo, de Ferro, de Argentinos Juniors, de Huracán, de todas las canchas tienen el mismo problema, yo creo que ese es un problema cultural. De todo modo, yo entiendo que algún día la liga tendrá que trasladarse, no sé cuándo, pero por el momento es la única cancha que tenemos en condiciones, y la tenemos que cuidar, porque de los clubes, más allá de que los clubes, la mayoría ya tienen su previo, tienen su cancha, pero para jugar primera son muy pocos, este, y el avance de la ciudad, así como se fue el aerodromo, como se fue la feria, como se fue la cárcel, algún día tendrá que salir. Pero yo creo que este no es el momento, no es el momento, porque no hemos avanzado en otro dato, no hemos avanzado de otra forma, y tenemos que preservar este patrimonio que es la liga, y que es bastante, bastante importante, es una de las, de los interés civiles, sin fines de lucro, con mayor patrimonio, creo que es la liga de Catamorrique. ¿Corre Riejo el campeonato, Tato, si las recaudaciones no mejoran? No, yo espero que no, espero que no, vamos a buscar todas las soluciones habidas por haber, queremos garantizar, finalizar el campeonato, y creo que todos los involucrados en esto, van a pensar en la niñez y en la juventud, que es para lo que trabajamos. ¿Y cómo lo están llevando adelante, Tato? Porque me dice que son 160 por lo menos por jornada, y vemos que hay canchas que no, la verdad que no tiene una buena recaudación. Y este, tenemos un ahorcito del año pasado, y de las dos, tres primeras fechas que tuvimos, cuando llegamos a decir. Y en algún momento ese se termina y el problema, ¿no? Claro. Claro, este, sí, sí, hemos frenado alguna ejecución de algunas obras en la liga, porque, porque realmente entendíamos que... Cuidando, cuidando el chanchito. Cuidando el chanchito para que no corra riesgo el torneo, porque en realidad es una de las cosas que preocupa, ¿no? Y menos mal que el ahorro estaba ahí nomás, ¿no? Y no hicieron, como hicieron un montón. Tenemos que tener en cuenta que la liga paga los torneos de inferiores, que los torneos de inferiores normalmente se abastecen de la recaudación de la séptima y octava, por eso jugamos en la liga, porque tiene una convocatoria muy particular, ese torneo de la familia, de la vida social de la liga, y con eso pagamos la quinta, cuarta y sexta división. Y bueno, tenemos, la liga pone lo faltante, y bueno, todas esas cosas no queremos que se pierdan, realmente estamos en un gran momento de división inferiores, porque nunca en la historia de la liga, por ejemplo, se jugó 10 jornadas simultáneas, un sábado, de cuarta, quinta y cuarta, y jugamos toda la jornada de séptima y octava en la liga. Me decía, presidente, también en el comienzo de la conversación, que las deudas que tenía la liga ya fueron pagadas, ya fueron saneadas. ¿Son todas o queda alguna todavía? No, 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 está apagado todo. Está apagado todo. Tenemos problemas del agua, que teníamos inclusive agua potable, no teníamos agua potable, está todo conectado, está solucionando el problema del agua. Está problema por el tema de seguridad, que se le debía a la policía, dos, tres periodos de deuda, la hemos solucionado, y también se ha solucionado el tema de la luz, de la luz, de la deuda de la luz, digamos, y bueno, ahora tenemos la expectativa con el nuevo sistema que se va a inaugurar próximamente, pero ya está prácticamente terminado. Don Zurita, ¿cuándo me dijo que tenían esa reunión con el concejal, los vecinos, con la gente de la municipalidad, y con la policía? El lunes. ¿Quién llama a esta reunión? El coprocede. El coprocede. El coprocede, porque ya tuvimos una reunión similar. Bueno, cada uno hizo un compromiso, y bueno, ahora vamos a, me imagino, repasar el compromiso, y de paso fijar cómo solucionamos lo otro. Porque la única forma que se puede, se puede, se puede solucionar esto con el diálogo. A mí, ayer justamente, hinchada de dos clubes me hablaron para hacer una convocatoria de hinchas para reclamar este tema, pero yo creo que no es oportuno, tenemos que tratar con el diálogo, y como gente de dirigentes, se tiene que mover de esa forma. Claro, que el cambio esto simbólico del no ingreso de banderas, me parece que tiene justamente un valor simbólico muy grande, y a lo mejor que si se tuercen estas posiciones, puede mejorar la cuestión. Sí, sí, como te digo, nosotros comenzamos pagando 20.000 pesos de adicional, y estamos pagando 40. Ahora, ahora última... Y en la última semana tuvimos un déficit, un déficit bastante importante, que bueno, tuvimos que suspender la jornada del domingo, que fue para algunos cuestionado, pero los que estuvieron en la liga, la vieron cómo estaba la liga, no había discusión alguna. Pero sí, lo más cortito posible, y en la última pregunta, ya por una cuestión de tiempo, las deudas de los clubes con la liga, ¿cómo están? No son muchas, muy pocas, porque son los aranceles de uno o dos meses, porque cuando se inició el torneo, los clubes estuvieron a cero. El único club que no estuvo es un club que de las dos o tres primeras fechas no sumó puntos, de paso perdió los partidos, y después apagó, y bueno... ¿Viva Davia? Está, está, sí. Están en condiciones todas, lo que se debe es muy poca plata. Bien. Así que no está mal la cosa. Presidente, yo voy a decir algo, voy a destacar algo, porque yo sé que usted no lo va a decir, pero quiero que se reconozca esta situación que voy a decir en este momento. Que se la reconozca usted, a esta situación. Cuando Tato Zurita llegó a la Liga Catamarqueña, la Liga estaba a días de venderse. Llegó, se puso una carga demasiado pesada al hombro, y hoy por hoy tenemos que decir que llegará el momento, tal vez, por una cuestión, tal vez, de mejorar, pero que la Liga no se venda por una cuestión compulsiva. Así que, de mi parte, Tato, por lo menos, felicitaciones, porque ese objetivo usted lo ha logrado, y la verdad que muy bien. Sí, no creo que sea tanto, para llevarse, para defenderse, pero bueno, estamos en un momento muy difícil, estamos en un momento difícil, y junto con algunos amigos, hemos encarado esto, y no fue muy bien, no fue yo, especialmente, cuando me pongo a ver los resultados de estos casi dos años, no solo fue la deuda, sino fue el mejoramiento de toda la Liga, y que no se venda, que no se venda, que claro, hay cosas que no se venda. No me digas que se cortó, no me digas que se cortó, que lástima, bueno, pero, la nota salió, ya estaba a punto de despedirlo, estaba caliente, Tieto no va por las elecciones, no, no, pero estaría otro, se pudrió todo, yo no escuché nunca, ningún presidente que diga, fue el problema de la bandera, y se pudrió todo, de pagar 20 mil, pasamos a pagar 40 mil por mes, ahí está, y el lunes la reunión, a remarcar eso, en cuestión de la policía, hay que estar atento de esa reunión, es muchísimo el arancel, muchísimo el arancel, que se está cobrando por esto, la verdad que,